6 meses grabando, sí estuvo súper pesado, pero ¿qué crees? Cuando realmente estás haciendo algo que te gusta, cuando la historia está padre, cuando el elenco está divertido, se te pasa rápido. Se te pasa rápido, lo disfrutas y fue, la verdad, una historia que disfruté muchísimo. Mi personaje está, es la primera vez que hago una comedia, está divertidísimo. Y aparte, esta pregunta te voy a contar, siempre me la hacen. ¿Tienes algo en común los personajes que he hecho? Nunca he tenido casi nada en común porque hacía muchas villanas, ¿no? Muchas, muchas. Pero ahorita que hago, que hice este, tengo tantas cosas de similitud con el personaje de Jenny. ¿Cómo se llama? Jenny. Jenny. Jenny, es una mamá soltera, tuvo a su hijo, a su hija a los 15 años. Parecen hermanas porque ella desde muy chiquita lo tuvo y sus relaciones de hermanas, mamás, ya sabes. ¿Y tu hija es Juana? Y mi hija es Juana. ¿Cómo crees? Camila Valero. Camila Valero, que todo el mundo dice, ¿cómo? Parecen hermanas. Ayer estuvo aquí con Brandon Pelluche. Ajá. Es una lina, la verdad es que hicimos una química impresionante. Y ella es mi hija, entonces pues es mi motor de vida. Ella es la madura, yo soy la... La loca. Sí, sí. La aventada. No doy una, no doy una, pero bueno, yo soy puro amor, siempre obviamente luchando, trabajando para sacar adelante a mi hija, que ella sí logró la universidad. Está bien padre, porque es una historia que estoy segura que mucha gente que nos va a estar viendo se va a sentir identificada. En mi personaje, o sea, creo que hay muchas mujeres afuera que les ha tocado ser mamá y papá, ¿sabes? Entonces, pasa por mil cosas, hay toques de drama, pero ese drama que lloras y terminas riéndote, ¿sabes? Es muy divertida, muy divertida la historia. Mi mamá es Cintia Clisbo, ándale. Mi mamá es Cintia, mi hermano es Mario Morán. Entonces, hicimos una mancuerna así, todos así, padrísimo. Mario Morán es el que hizo a Pedro Infante, que por cierto, lo hizo muy bien. En los primeros capítulos decíamos, no, no se parece tanto. Al ratito, del tercer o cuarto capítulo, era Pedro Infante. Es Pedro Infante, pero aparte yo todo el tiempo que lo tenía, cántame, ándale. Entonces ya me cantaba como Pedro Infante, ya sabes, y es lo máximo, me quedo re bien. Sí, es lindo, chao. Oye, Gretel, cuéntanos, bueno, es un sitcom, de cierta forma hay una parte de comedia, en dramedi, digámoslo así. Pero, ¿cómo se siente de hacer una novela prime time que lleve comedia? Porque al final creo que vamos saliendo de muchos melodramas fuertes, pero presentarlo así, como tal. Pues yo creo que lo estamos necesitando, ¿están de acuerdo? Demasiada cosa fea allá afuera, que la verdad yo creo que la gente está pidiendo el sentarte, y no el dramonón, sino todo lo contrario, reírte, contagiarte, ver a los personajes que tienes mucha similitud, o sea, de verdad, hay muchas historias paralelas que obviamente la gente va a decir, ya me pasó, ¿te acuerdas? Es lo divertido, yo creo que la gente es lo que quiere eso. Porque imagínate llegar del trabajo cansado, el tráfico, el estrés, todo lo que está pasando, y llegar todavía y echarte un dramonón. No, creo que esto está padrísimo, aparte estoy súper contenta que esté en horario estelar, creo que va a ser... ¿Pero te tocó familia de los ricos o de los pobres? Yo soy de los pobres. Ah, de los pobres. Yo somos nosotros la familia de los pobres, somos la familia de los pobres, son la familia bravo, este, y somos... Pero te digo una cosa, es impresionante, la primera semana nos tocó grabar a nosotros a toda la familia, aquí te voy a contar el chisme. Estuvimos una semana así de mañana y noche, todo el día, yo estaba un poco angustiada, porque dije, híjole, es la primera vez que yo hago un personaje de mamá de una adolescente. Yo, por favor, que tenga química con esta niña, porque si no, imagínate cómo va a ser. Bueno, al mediodía ya éramos una familia de locos, o sea, era impresionante la mancuerna, la química que hicimos los cuatro, ya sabes, pero Cintia, pero Mario, pero, o sea, Camila, era una diversión que el director dijo, wow, o sea, yo juré que esto sí va a tardar una semana, mediodía, mediodía, y lo vas a ver. O sea, es que padre, y la verdad, este, somos los favoritos, los pobres. Van a ver que sí somos los más padres. Porque verán los felices de los ricos, que son perverteros. No, pero la década es que llegaban, o sea, ay, me gusta más su ambiente, está más divertido. Claro, aquí está lo chido, aquí está lo divertido. Es popular. Claro, era así de, oiga, pero es que aquí, ibas al set de los ricos, sí, estaban en ricos. En ricos. Sí, y yo así de, y qué, qué, aquí, qué se hace, no sé qué desmadre, qué vamos a comer, qué hace, no, ellos están en ricos. Estaban en ricos. Los ricos. Ok, bueno, va a ir, a ver, muy divertido, lo van a gozar muchísimo. Oiga, pero es la producción de Patricia Wills, ¿verdad? La primera vez que trabajas. La primera vez que trabajas con él, ¿cómo te presentiste? No, la primera vez que él trabaja solo. Sí. Porque era, en conjunto con Bardazza. Ah, claro. Y ahora ya solito está produciendo Juana, bueno, era Juana la Virgen. Era Juana la Virgen, pero creo que algo por los derechos, lo tuvo que cambiar la historia de Juana. Este, sí, no, nunca me ha tocado trabajar con él, la verdad es que el día de la presentación este, súper lindo, me dijo, guau, qué padre trabajar contigo, me encantó, quiero seguir trabajando contigo. Y yo le dije, feliz, no me lo voy a poner en las condiciones, porque qué barba, papá. Tocan el tema de la inseminación, ¿verdad? Tocan el tema de la inseminación. Claro, tocamos el tema de la inseminación. Que está muy lindo. Que sí, bueno, y sobre todo también de las madres solteras, que obviamente abundan en nuestro país. Abundan. Y de repente los padres se hacen güeyes y se dan la vuelta y a uno le toca hacerla de mamá y papá, entonces está cañón. Y obviamente pues también tiene...